El amor propio, la verdad es que lo escuchamos por todos lados, muchísimas mujeres, muchísimos hombres hablan de eso, que es el amor propio, como poderlo desarrollar, como saber si realmente tenemos ese amor por nosotros, pero como ustedes saben perfectamente, nosotros siempre lo aterrizamos todo a nuestro cuidado personal, porque de ahí parte, parte todo, mientras que nosotros estemos bien, todo va a estar bien, a veces queremos solucionar la vida de otras personas, a veces queremos enfocarnos en nuestros hijos, a veces queremos enfocarnos en nuestra pareja, pero la verdad es que si no te enfocas primero en ti, nada de lo que está a tu alrededor va a ser o va a funcionar de la forma adecuada. Y como sabemos, como vamos a saber que es el amor, lo vemos por todos lados, lo escuchamos por todos lados, siempre estamos buscando el significado de la felicidad, siempre estamos buscando el significado del amor, y existen muchas teorías, muchísimas versiones, pero ayer la verdad es que tuve la fortuna de que alguien me lo mostrara de una forma tan clara en un libro que todo el mundo estoy seguro que tenemos hoy en día en nuestras casas, siempre estamos buscando diversos autores, diversas teorías, formas que podamos interpretarlo, pero algo que a mi me quedo claro hace mucho tiempo es, cuando no sepas que hacer, cuando tu estés buscando algo, siempre vean las bases, las bases es lo que te va a permitir arrancar, las bases son lo que te va a permitir entender, todo lo que suceda a tu alrededor te va a poder ayudar a entender, el significado de muchas cosas, y la verdad es que la base es la Biblia, muchas personas podrán estar a favor, muchas personas podrán estar en contra, pero la verdad es que este libro tiene una sabiduría infinita, podemos leer muchísimos autores, y la verdad es que he podido tener la posibilidad de leer muchos autores, y la verdad es que todos se basan en la Biblia, todos tienen un origen bíblico, y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy, para que todos vayan y lo busquen, y lo vean, lo puedan entender en su forma.